Bienvenidos amigos a un nuevo video, yo creo que es de los videos más esperados por todos ustedes que andan siempre planeando sus vacaciones, siempre viendo cuánto se van a gastar ahí con la libreta, me iré para acá, me iré para allá, qué tan caro me saldría ir a Cancún en carro, es la pregunta que todos nos hacemos y bueno vamos a responderla aquí en este video, la verdad pues si está un poquito caro, vamos a ver qué tanto, pero bueno ya si vas en un carro que vayan 5 o 6, pues te puedes ir ahorrando lo del avión, aunque pues si te paras al baño si se van a gastar ahí lo del avión, bueno si la curiosidad era esta de cuánto te vas a gastar a Cancún desde Ciudad de México en auto, casetas y gasolina, pues aquí está la respuesta, son 15 casetas, 15 casetas, aquí le voy a ir anotando, vayan anotando ustedes también y bueno vamos a hacer el recuento de una por una, primero lo que hay que hacer es salir de Ciudad de México, Avenida Zaragoza, la transitada Avenida Zaragoza llena de tráfico, de baches, de inundaciones, bueno es Avenida Zaragoza, ya todos la conocemos, lo que hay que hacer es irnos rumbo a Puebla, vamos a agarrar rumbo a Puebla y en el entronque de San Martín Tesmelucan, más o menos a unos 75 kilómetros de la Ciudad de México, vamos a pagar la caseta de San Marcos que son 151 pesos, anótenle porque este si agarra su libreta, este si va a estar largo ¿no? después de eso nos vamos a ir derechito, derechito hasta el entronque de San Martín Tesmelucan, allá en Puebla, otros 32 kilómetros después de la caseta y vamos a pagar la caseta de San Martín que son 47 pesitos, nos seguimos todo derecho, todo derecho, aquí si se vale irse parando al Oxxo, al baño, a los tamales, a desayunar, porque el camino va a estar bien largota, así que lleven sus chucherías, sus dulces, sus aguas, recuerden llevar siempre agua en el carro, por cualquier cosa, bueno, ya pagamos la caseta de San Martín, nos vamos a seguir derecho hasta la caseta de Amozoc que está en el entronque de Puebla con Acatzingo y esta caseta nos cuesta 81 pesos, llevamos tres casetitas con esta de Amozoc, seguimos todo derecho, todo derecho, todo derecho hasta Ciudad Mendoza, ahí está la caseta de La Esperanza, esa nos va a costar 156 pesos, siempre les digo, cuidado en esa caseta, ahí si no se me paren, síguense derecho, aguántense al baño, no se anden parando ahí, no es un tramo confiable, ahí no hay seguridad, así que con cuidado en la esperanza, 156 pesos, nos vamos a seguir derecho, derecho, derecho hasta el entronque de Ciudad de Mendoza con la luz y vamos a pagar la caseta del Fortín que son 37 pesos, llevamos cinco casetotas ya con esa del Fortín, vamos a seguir nuestro camino todavía unos, que son 45 kilómetros hasta Cuitláhuac, hasta La Tinaja, es la caseta de Cuitláhuac y son 127 pesos, ahí está, Cuitláhuac 127 pesos, lleven sus cuentas, hasta ahorita vamos seis casetas, nos vamos a seguir derecho, derecho, 118 kilómetros más hasta llegar a Cusamaluapan, esa nos va a costar 254 pesos, parece ser que esa es de las más caras, sí, no, hay una más cara, ahorita está tremenda, ya les digo, 254, la de Cusamaluapan, nos vamos a seguir derecho en esa súper recta, donde siempre les recomiendo que tomen jugo de piña, porque está bien sabroso, y en esa, esa caseta que sigue es la de Cayucan, 110 kilómetros después de Cusamaluapan, y son 236 pesos, si, si vamos gastando, ya se sienten, comenten cómo se sienten, si ya se sienten gastaditos o todavía aguantan más, vámonos todos, derecho, 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 vamos a pasar 30 kilómetros más, vamos a llegar a Minarditlán, pasamos el puente de Ovali, ese nos va a costar 20 pesos, es cruzar un puente, váyanse tomando fotos, selfies y todo, porque es un viaje que sí vale la pena, yo lo hice hace como seis años, México, Cancún, y la verdad sí está, está increíble ese viaje, ya les voy contando ahorita por qué, después nos vamos a ir, otro, hasta Aguadulce, 53 kilómetros más, vamos a pagar la caseta Sánchez Magallanes, son 92 pesitos, y nos seguimos, 235 kilómetros más, hasta el Zacatal, Ciudad del Carmen, es donde vamos a pagar 100 pesos en la caseta del Zacatal, llevamos 11 casetas, ya, ya vamos, vamos avanzándole, después del Zacatal, vamos a agarrar 40 kilómetros más sobre esa ruta, vamos a, ahora sí viene el puente Sote, ese grandotote, tototote que nos gusta a todos, el que sale en todos los videos ahí de, de este, de Campeche, de Yucatán, de todo el sureste, es el, ese puente atraviesa el mar, está, está súper increíble, y ese puente de la unidad, pasando el puente de la unidad de aquí para allá, hay muchos restaurantes, si ya te dio hambre, te puedes parar a comer, pero mucho ojo y mucha atención, la mayoría de esos restaurantes tienen precios en dólares, y algunos no tienen precios en la carta, así que atención, porque ahí ya, ya hemos pasado algunas malas experiencias, y les recomiendo siempre preguntar en los precios en pesos, porque te dicen, este, una jaiba, 12, 12 pesos, que barata, ja, no, 12 dólares, así un pedacito, un taquito de 12 dólares, ¿no? Entonces, cuidado en esa zona, ya nos vamos acercando a la zona dolarizada de México, así que pongan atención, y bueno, esa es, es para llegar a Ciudad del Carmen, el puente de la unidad, nos vamos a seguir, 120, 121 kilómetros más, no, perdón, 140, 160 kilómetros más, y vamos a llegar al entronque de Campeche, con Cantumil, ah, bueno, todavía no, mi maya anda medio, medio flojo, bueno, pero es la caseta de Ceiba Playa, son 86 pesos, ya estamos llegando, prácticamente ya llegamos a, a Cancún, ya estoy viendo que sea los Spring Bakers, ahí, a lo lejos, nos vamos a seguir todavía, otros 236 kilómetros, para el entronque de Valladolid, ahí no pagamos caseta, y nos seguimos, derecho, sobre el de Valladolid, hasta, 90 kilómetros más, hasta la caseta de Piste, esa es de 223 pesos, ahí ya se siente, se siente el rigor de las casetas, y, pues, ya estamos ahí, prácticamente en Cancún, ya, ya huele a, a playa, ya huele a sal, ya huele a, al, al mar, así todo lleno de, de peces, de pececillos, a corales, y, después de Piste, de 223 pesos, esa caseta, nos vamos a seguir, derecho, hasta el entronque de Aeropuerto Cancún, es el que nos lleva, si, entronque Valladolid, Aeropuerto Cancún, esa es la última caseta, 136 kilómetros, después de Piste, vamos a pagar, la caseta de X-CAN, esa sí, está tremenda, 385 pesos, esa casetita, casi los 400, solo esa caseta, esa nos lleva, eh, directamente a Cancún, ahí está, 385 pesos, la última caseta, y bueno, vamos a sumarle, en total de casetas, son 2,072 pesos, la suma de las 15 casetas, es que si están, algunas si están muy caras, bueno, esa de, de X-CAN, de 385 pesos, para auto, eh, imagínense ya, camión, y autobús, trailer, y todo eso, ya, ya es demasiado dinero, la de X-CAN, es la más cara, 385 pesos, y en total, vamos a sumar, 2,072 pesos, en kilómetros, son bastantitos, son 1,604 kilómetros, entonces, ahí sí, vamos a gastar, bastante gasolina, nos vamos a gastar, 1,934 pesos de gasolina, en un carro de 4 cilindros, bien ligerito, sin pisarle mucho, de que el auto, esté, en increíbles condiciones mecánicas, y físicas, ahí, que te ande, al corriente, que dé los 17 kilómetros por litro, como dice el manual, este sí los da, está comprobado, tengo videos, donde, donde les comprobo, como sí los da, si tu carro, da poquito menos, pues sí, te le vas a aumentar, pero, en un carro, en un carro, muy barato, muy económico, muy chiquito, muy, yéndose despacito, vas a gastar, 1,934 pesos, y en total, nos vamos a gastar, 4,006 pesos, el total, de ida, a Cancún, casetas y gasolina, estamos hablando, 4,006 pesos, en horas, son 17 horas, si no te paras, para nada, eh, ni ir al baño, 17 horas, y yéndote, a una velocidad, de más de 120, porque, si no, si te rebasas, hasta las 20 y tantas horas, comenten, si alguien ha ido a Cancún, yo ya fui a Cancún, eh, Ciudad de México, Cancún, y si, es un viaje tremendo, ya les cuento, que está, demasiado, demasiado, cansado, si se siente, el, el cansancio, nosotros, cuando fuimos, íbamos caminando de chofer, porque, si, si vas, este, te vas cansando, hay un dato, que debemos tomar en cuenta, en este tipo de viajes largos, es que, el camino, es demasiado, hay, hay demasiado camino, y te vas a encontrar, te vas a encontrar, tráfico, te vas a encontrar, que, la caseta, está muy cargada, te vas a encontrar, las reparaciones, de la carretera, que son muy comunes, pues, ya eso, imagínate, en más de mil kilómetros, en mil seiscientos kilómetros, pues, te vas a encontrar, varias, te puedes encontrar, zonas con lluvia, zonas con neblina, zonas con, mucho sol, que tienes que ir ahí, con los ojos, este, con tus lentos, oscuros, entonces, hay de todo, en este, en esta carretera, y bueno, la duda, a lo mejor, digo, no es una ruta, que diga, sabes que, me la voy a vender mañana, pero si, es, este, la curiosidad, no, ya salimos de nuestra curiosidad, son cuatro mil pesos, gasetas y gasolina de ida, cuatro mil de regreso, son ocho mil pesos, y, diecisiete horas de ida, y diecisiete horas de regreso, pues, si, ya, ya estás, estás hablando de bastantes horas de camino, de bastantes horas de carretera, el carro, si, la verdad, yo les digo, tiene que ir en, en óptimas condiciones, en el carro que íbamos, si, la verdad, si, sufrió, cuando llegamos a Cancún, un valero dijo adiós, este, Osac, si, si, tronó, pensábamos que iba a aguantar, pero si, si, perdió el valero, pero si, de regreso, este, igual, veníamos a un paso constante, y haciéndole sus descansitos al, al vehículo, es, es cansadito el viaje, pero bueno, ahí está la respuesta a la pregunta, que todos hacían en los comentarios, cuánto nos vamos a gastar a Cancún, cuatro mil pesotes, de ida, cuatro mil de regreso, ahí hagan sus cuentas, sus valoraciones, si el carro está nuevecito, pues, aprovechenlo, si lo acaban de sacar de la agencia, vamos a darles a Cancún, vámonos hasta allá, allá, allá los veo, y bueno, ya iremos haciendo las rutas en avión, los costos, pero de momento, esta es la ruta que tenemos, por carretera, recuerden, manden sus moneditas, sus florecitas, suscríbanse al canal, manden sus super gracias, este, bueno, todo lo que puedan apoyar a los canales, aquí de los videos de verano, apóyennos, vamos a seguir, este, haciendo más videos, dejen las rutas, comenten rutas que quieran que hagamos, para saber, a lo mejor dicen, no, no la voy a hacer ahorita, pero más o menos tengo una idea, acá, y voy ya haciendo el cochinito, voy ya ahorrando, para irme, mi nombre es Everardo, recuerden, manita arriba, suscribirse, comenten, comenten, cuántas horas harían ustedes en su carro, cuánto se gastarían, hagan ustedes también sus cálculos, y compártelos con nosotros, si alguno ya fue, dejen los comentarios, cuánto se gastaron, mi nombre es Everardo, nos vemos en un siguiente viaje, hasta la próxima, chao, chao.